Hola, la paciencia tiene tres etapas. Primero, el serviente, que deja de quejarse. Está la etapa del arrepentimiento. Segundo, el sufí, que queda satisfecho con lo que se le ha decretado. Está la etapa de la zeta. Y tercero, en tercer lugar, el siervo, que viene a amar todo lo que el Señor hace con él. Esta es la etapa de los amigos de Dios. Gracias.